Un grupo de encapuchados armados amenazaron de nuevo al jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García, quien salió con vida en un brutal atentado a finales de junio, en un video difundido en redes sociales donde le acusan de favorecer a ciertos cárteles y tener vínculos con corruptos. En el video presuntamente grabado por criminales aparecen ocho personas con la cara cubierta de negro y con armas largas y munición. En el comunicado también se le pide no renegar de su buena relación con el exsecretario mexicano de seguridad Genaro García Luna, entre los años 2006 y 2012, hoy enjuiciado en Estados Unidos por recibir presuntos sobornos del narcotráfico. En este mismo mensaje lo señalan por el caso de Yotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en septiembre de 2014. Finalmente, los encapuchados piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejar el caso a la deriva. Esta semana, el jefe de la policía reiteró que un poderoso cártel está detrás del atentado. Al momento, ninguna fuente oficial se ha posicionado sobre este nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!